¿Qué me dirían en estos momentos peregrinos si yo les dijera que Estados Unidos va a ayudar a la India en convertirse en toda una potencia en el desarrollo y fabricación de poderío militar? Esto con la intención de que la India defenda cada vez menos del poderío militar de Rusia. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que tanto la India como Estados Unidos acaban de llegar a un acuerdo para una ruta común para el desarrollo de poderío militar defensivo. Básicamente peregrinos elaboraron una hoja de ruta para la cooperación en la industria defensiva de ambos territorios. Leo Daustin el secretario de la defensa de los Estados Unidos visitó la India y junto a su homólogo Ragnar Singh elaboraron la ruta común para cooperar durante los próximos años en el desarrollo de la industria defensiva de ambos países. Esto es un acuerdo histórico peregrinos porque básicamente se los resumo la India acaba de recibir la bendición de Estados Unidos para convertirse en una potencia ya no solamente militar sino además en toda una potencia capaz de desarrollar su propio poderío militar y por ende venderlo a otros países. Así que la India junto con este acuerdo con los Estados Unidos ya no solamente será un país comprador de poderío militar sino que ahora pretende exportarlo, repito, con la bendición del tío Sam. Leo Daustin aseguró que este acuerdo entre la India y Estados Unidos marcará un parteaguas en quitarle tanto peso y hegemonía a China en el mar Índico. Ya que la India, dice Leo Daustin, quiere quitarle tanto poder a China en toda esta región de Asia y el Indo-Pacífico. Pero ustedes se preguntarán peregrino, que no la India ha sido tradicional e históricamente el principal socio militar de Rusia es decir, que la India siempre le ha comprado todo el poderío militar y que ha colaborado con la industria militar de Rusia pues déjenme decirles peregrinos que efectivamente esto es verdad pero por eso la India se está poniendo manos a la obra y ya no quiere depender de Rusia ya que lo ve como un país demasiado inestable y además como un país que en los próximos años va a estar en el ojo del huracán sobre todo por su invasión a Ucrania por eso la India peregrinos está destinando fondos para comprarle poderío militar a otros países como Israel, como Francia y propio Estados Unidos pero además quiere desarrollar su propio poderío militar obviamente esto a Estados Unidos le viene de maravilla porque le estará quitando poder en cuanto a vender poderío militar a Rusia el acuerdo déjenme les digo peregrinos se da justamente algunas semanas antes de la visita de Narandramody a Estados Unidos para visitar obviamente y verse las caras con Joe Biden seguramente ustedes en estos momentos se estarán preguntando pero este acuerdo que dice específicamente pues déjenme les digo peregrinos que el acuerdo incluye el darle acceso a la India a tecnología militar de vanguardia de los Estados Unidos obviamente peregrinos nada de esto es gratis y seguramente Estados Unidos querrá que la India se posicione a favor de Occidente y de Estados Unidos ante China y por supuesto ante un posible enfrentamiento y guerra fría por el control del mundo durante los próximos años que seguramente estarán enfrentados China y Estados Unidos cada uno con sus países aliados déjenme les digo peregrinos nada más para que vean la importancia que tiene este acuerdo la India es el principal importador de poderío militar y casi el 50% de en estos momentos se lo están comprando a los rusos por eso Estados Unidos le viene de maravilla que la India ya no dependa tanto por lo menos no del 50% del poderío militar de Rusia ustedes que piensan peregrinos creen que esta es una jugada maestra del tío Sam para jalar a la India de su bando en contra de las ambiciones de China y de Rusia de romper el status quo dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales y vamonos rapidamente a la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver también con la India y con todo el sistema militar de este país específicamente peregrinos la segunda noticia tiene que ver con que el ministro de la defensa de Alemania Boris Pistorius visitó la India y ahí dijo que Alemania va a buscar de hacerse del control y del acuerdo para la compra de la India de seis submarinos militares dijo el ministro de la defensa de Alemania Pistorius que Alemania quiere quedarse con este contrato multimillonario de la India para comprar como ya se los dije seis submarinos militares como les dije en la noticia pasada peregrinos la India está tratando de impulsar su industria militar pero no puede hacerlo todo y dicen que necesitan remodelar rápidamente su flota de submarinos que ya tienen muchísimos años pues a esto se acaba de apuntar Alemania porque como les dije peregrinos la India está tratando de depender muchísimo menos de Rusia y dado que Estados Unidos no puede como tal reemplazar a Rusia por todo el poderío militar que están enviando a Ucrania pues Alemania sale al quite y junto a Israel y también junto a Francia van a apoyar a la India para deshacerse de toda la dependencia que tienen del poderío militar ruso incluidos submarinos militares parece ser peregrinos que todo esto tiene el objetivo de que la India quiere quitarle a China tanto poder en toda esta región y obviamente los aliados occidentales están más que felices apoyando a la India en el sector militar para que la India haga el trabajo sucio y le quite tanto poder y tanta influencia al gigante asiático en toda esta región digamos que Estados Unidos y sus aliados occidentales llevan un ganar ganar con estos acuerdos militares en la industria defensiva con la India los submarinos que ofrece Alemania peregrinos serían de la clase TKMS que son de los submarinos militares más avanzados de Alemania y sería un acuerdo de escuchen bien 5.400 millones de dólares ante esto peregrinos la India dijo que tiene un presupuesto destinado para comprar y remodelar su flota de submarinos militares equivalente a 6.800 millones de dólares por lo que si podrían comprarle estos submarinos a Alemania ya que no son tan caros como los estadounidenses o como los franceses ustedes que piensan peregrinos creen que la India le va a hacer el trabajo sucio a Estados Unidos frente a China en toda esta región del océano Índico y del Indo-Pacífico y sobre todo como creen que Estados Unidos va a buscar venderle más poderío militar a la India a través del acuerdo de Quad que les recuerdo en este grupo de The Quad está Japón, Australia la India y Estados Unidos y tiene el objetivo de frenar económicamente la influencia de China en toda esta región y vamos a ir rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que desde Rusia específicamente Sergey Lavrov el secretario de Estado del Kremlin aseguró que los F-16 estadounidenses remodelados que van a enviar posiblemente Ucrania tienen la posibilidad de albergar y lanzar bombas y ojivas nucleares tácticas por eso dijo Sergey Lavrov quien no entienda esta problemática es que no sabe absolutamente nada de geopolítica y de conflictos internacionales especificó además que la intención de Estados Unidos obviamente hasta estos momentos no es entregar poderío nuclear a Ucrania y únicamente se ha mencionado la posibilidad de enviar los F-16 pero aseguró que pasa si Ucrania por ahí se hace del control de una ojiva nuclear y tiene estos aviones capaces de lanzarlas a cualquier parte del territorio en el mundo por eso dijo Sergey Lavrov la entrega de estos aviones F-16 no es en sí la entrega de los propios aviones sino de sus capacidades lo que nos estaría poniendo en un conflicto para elevar las tensiones todavía más en esta guerra por lo tanto peregrinos les digo que desde la Casa Blanca John Kirby aseguró que la única y exclusiva forma de ya no elevar más las tensiones entre Ucrania y Rusia es que Rusia saque sus tropas del territorio ucraniano que la solución no es que Estados Unidos ya no ayude a Ucrania sino que Rusia los deje de invadir los F-16 peregrinos efectivamente la versión actualizada tienen la capacidad de albergar y lanzar ojivas nucleares tácticas ustedes que piensan peregrinos creen que Sergei Lavrov tiene razón en estas exigencias y sobre todo creen que Rusia piensa que con los aviones F-16 cambiaría el rumbo y la balanza a favor de Ucrania en este conflicto y más que nada me gustaría saber peregrinos creen que la entrega de estos aviones a Ucrania por parte de Estados Unidos haga que Rusia se atreva a presionar el botón nuclear y vamos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con el bloque de la OTAN y es que aseguran que tienen perfectamente identificado a Latinoamérica como una región que China y Rusia intentan dominar específicamente Jan Stottenberg el secretario general del bloque de la OTAN aseguró que por supuesto que la inteligencia militar del bloque militar occidental tiene plena seguridad y conciencia de que Rusia y China intentan influir demasiado y hacerse del control por la forma autoritaria en territorios como Ecuador Brasil y Argentina por eso aseguró Jan Stottenberg la única solución que existe para frenar el autoritarismo liderado por China y por Rusia y que intenten implantarlo en otras regiones del mundo es que la OTAN se extienda también a otros lugares del mundo aseguró Jan Stottenberg tenemos a nuestros aliados japoneses en el Indo-Pacífico para frenar a China con respecto a Taiwán y tenemos a nuestros aliados colombianos para frenar a Rusia en su intento de influir en Brasil en Argentina y en Ecuador ustedes que piensan peregrinos como ven la posibilidad de que la OTAN pueda adherir como miembros a Colombia y a Japón para tener presencia en el Indo-Pacífico y en América Latina y vamos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver precisamente con lo que les acabo de mencionar y es que desde China el ministro de la defensa del gigante asiático Li Chang Fu aseguró que en el dado caso de que la OTAN adhiera a países como Japón socavaría sin lugar a dudas la poca estabilidad que todavía queda en el Indo-Pacífico sin embargo el bloque de la OTAN piensa que precisamente con la adhesión de países como Japón llegaría la estabilidad completa y absoluta a estas regiones es decir peregrinos que China se opone categórica y contundentemente a cualquier interferencia del bloque de la OTAN en la región del Indo-Pacífico y dicen desde China lo que intentarán hacer desde la OTAN es expandir sus tentáculos a otras regiones del mundo ya no solamente en la zona euroatlántica ustedes que piensan peregrinos verían esto como una solución o lo ven como China o lo ven como China que la OTAN si se lleva a cabo la adhesión de estos territorios como Japón y Colombia lo único que llevaría es más desestabilidad a estas regiones y vamos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que también tiene que ver con declaraciones que ofreció Li Changfu en contra de Estados Unidos y este dijo que en el dado caso de un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos por la isla taiwanesa sería descomunal y que provocaría un desastre a niveles mundiales durante muchos años pero dijo si es necesario nos enfrentaremos a los estadounidenses para defender nuestra integridad territorial en Taiwán además dijo Li Changfu que se ha negado a mantener conversaciones de alto nivel militar con Estados Unidos porque no levanta sanciones tecnológicas y comerciales Estados Unidos a China y dijo bajo esas condiciones amenazantes no nos podemos sentar a dialogar y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima